qué tal bienvenidos al silbatazo de este lunes 10 de junio te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen y comenzamos con esta decisión histórica de las autoridades de españa porque tres aficionados del valencia fueron sentenciados a ocho meses de prisión por proferir insultos racistas contra el jugador del real madrid vinicius júnior en un partido de hace un año que se jugó en estalla ahí en valencia además de la prisión de ocho meses estos aficionados por dos años no podrán ingresar a ningún partido que esté organizado por la liga ni por la real federación española de fútbol uno de los sentenciados fue identificado por vinicius júnior y otros dos por las cámaras de seguridad que se tienen en el estadio esta medida fue clase fue calificada como ejemplar y marca un parteaguas en la justicia española y vamos ahora con el real madrid porque carlo ancelotti el técnico del cuadro merengue que acaba de ganar la champions league dijo en una entrevista que el real madrid no iba a participar en el próximo mundial de clubes que ahora tiene este nuevo formato de 32 clubes porque dijo el real madrid en un partido amistoso en alguna gira gana 20 millones de euros y que eso le iba a dar la fifa al real madrid por todo el torneo minutos después el real madrid sacó un comunicado diciendo que por supuesto que era falso que el real madrid iba a participar en el mundial de clubes y que tenían la intención de ganarlo el propio carlo ancelotti dijo que se habían malinterpretado sus palabras y que le hacía ilusión que el cuadro merengue participara en este torneo así que es un hecho el real madrid estará en el próximo mundial de clubes donde tendremos la presencia también de algunos equipos mexicanos y vamos con lo que nos dejó el gran premio de canadá de la fórmula 1 que fue otro muy mal fin de semana para el piloto mexicano sergio pérez quien había salido desde la posición número 16 porque había tenido una muy mala quali y terminó chocando después de derrapar en una curva en un circuito que se había afectado por las lluvias el mexicano no pudo concluir la carrera por segundo gran premio consecutivo también en mónaco había chocado y no sólo eso además sergio pérez por conducir el auto dañado con el alerón roto y dejar piezas sobre la pista fue castigado con tres posiciones en la parrilla en el próximo gran premio que será el de españa y además tendrá una multa de 25 mil euros por infringir el reglamento de la fórmula 1 mala temporada de sergio pérez en las últimas carreras esta fue ganada por max verstappen que consiguió su victoria número 60 en la fórmula 1 y que ha ganado 6 de 9 carreras en esta temporada el segundo lugar fue para el piloto lando norris y con el tercer lugar se quedó jorge russell de la escudería mercedes y terminamos con la conferencia de prensa que se dio en ciudad juárez donde la selección mexicana de básquetbol estará aquí en esta frontera para jugar un partido amistoso ante la selección de argentina esto como preparación al torneo preolímpico de la federación internacional de baloncesto la fiba que se va a jugar del 2 al 7 de julio el partido aquí en ciudad juárez será el próximo 24 de junio en el gimnasio universitario de la uacj en punto de las 7 de la tarde será un buen partido estará méxico con todos sus seleccionados ante una selección de argentina que ha sido campeón olímpico que ha conseguido medallas y que se ha convertido en una potencia en el continente americano así que buena prueba y por supuesto está la invitación para que la gente asista a apoyar al equipo nacional que buscará su pase a los juegos olímpicos de parís 2024 y esto ha sido todo en el silbatazo de este lunes que tengan un excelente inicio de semana mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas denles noticias no 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 ¡Gracias!